Sobre este tema, ya, ya para terminar con el tema con Gabriel, que de verdad, ya, ya nos está hartando, basta ya. En primer lugar, el día de hoy, tal y como también lo comentamos en el en vivo de anoche, pues estuvo, tengo entendido vía telefónica, este tipo Humberto Sandoval, ¿no? Que en realidad dijo e hizo exactamente lo que yo les comenté aquí, que iba a sacar esas fotos, que si era, que si no era, que bueno, toda esa historia, este, pero lo que me llamó mucho la atención es que en su, en su entrevista tan, tan buena, dijo que le pedía a ustedes, los que nos están viendo, más de dos mil trescientas personas viéndonos, a los suscriptores de EnShock, que son más de doscientos siete mil hasta el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, obviamente, que les pedía que se desuscribieran del canal, me imagino que para que se fueran al canal de él. Ah, tiene canal. Pues yo creo, ¿no? O lo quiere hacer, a lo mejor. Si quiere que se vayan de aquí, me imagino que para algo mejor. Entonces, bueno, pues a petición de él, yo les digo, si ustedes quieren irse a ver a Humberto Sandoval, pues adelante, digo yo, ¿qué puedo hacer? No los puedo obligar a estar conmigo, pero, pues espero que no se vayan, ¿verdad? Pero fíjense nada más hasta dónde llega. Supuestamente este tipo iba a salir mostrando pruebas de, pues de que, de que Joaquín Muñoz y yo estábamos mintiendo y toda la gente que dice que Juan Gabriel está vivo está mintiendo y que somos unos defraudadores. Dicen, no sé cuándo le robamos dinero o cuándo le quitamos algo, como para que diga eso, ¿no? El burro hablando de orejas. Bueno, pero entonces ahora dice que va a demandarme, como lo dije en un principio, cuando quiera, donde quiera, mándeme la demanda que yo estaré ahí presente declarando lo que tenga que declarar. Lo que sí me llama mucho la atención, y lo digo por milésima vez, es que si están tan seguros, este tipo está tan seguro porque hasta incluso sacó fotos de otro personaje que dice que es el que se hace pasar por Juan Gabriel y toda la historia. A ver, si tú Humberto Sandoval, tú familiar de Juan Gabriel, tú amigo de Juan Gabriel, tú ex de Juan Gabriel, tú ta, 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 ta. Desde hace mucho, según ellos, saben quién se hace pasar, quién es el imitador, quién graba voces, quién cuenta historias, quién tiene material, quién todo esto, 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 esto. ¿A qué están esperando tanto? Yo ya hubiera hecho una denuncia que ahí sí la tendrían que hacer en contra de este personaje directamente. Si después también querían embarrarnos, nos pueden embarrar. Pero yo creo que aquí, si supuestamente, según ellos, hay un imitador o hay un farsante o hay X. Y lo conocen. Y lo conocen. Hasta cómplices pueden ser, porque pues obviamente sabes que se está cometiendo un delito y no lo denuncias, tú sabiendo y conociéndolo, te conviertes en su cómplice, ¿no? Pues sí, porque además lo que tienen que hacer es sacar a este personaje y a ver, este tipo es el que está haciendo esto, esto, esto y demostrarlo y demostrarlo ante las autoridades. Creo yo, yo no entiendo por qué nadie que según todos tienen toda la información del mundo, tienen todo confirmadísimo que somos unos mentirosos. No sé por qué no lo demuestran. Oye, mi George, pero aparte hay algo bien interesante. ¿En qué momento, en qué momento de la historia tú te conviertes en el malo del cuento y quien se supone que ellos conocen, como tú bien lo decías, que es el que imita, que es el que se toma las fotos, que es el que hace las voces, que se convierte en víctima y por más que digan yo lo conozco, yo sé quién es, a mí me consta, nunca lo presentan, nunca sale. Y tú, que has presentado pruebas, a ti sí te van a demandar. ¿En qué momento se invirtieron los papeles? Eso no lo sé, eso no lo sé en qué, a ver. Está loco, ¿no? Eso. Pues sí, porque además, a ver, aquí en Productora 69 hicimos un especial que ya muchos de ustedes, si no es que todos ya lo vieron, afortunadamente, gracias, en el que fuimos desmenuzando lo que había pasado desde que se dijo que había muerto Juan Gabriel. Presentamos los papeles del forense, que nadie los había presentado, los presenté yo, se les quite, y los desmenuzamos. Ajá. Y no dijimos mentiras, ahí están los papeles y ahí pueden verlo. Presenté conversaciones, incluso nos hicimos, este, la, la, ¿cómo se dice? Sí, sí, la recreación de las conversaciones. La recreación de las conversaciones, todo esto. Y que decían, esa voz no era de Juan Gabriel, no, era yo. Sí. Entonces, presenté los audios que a mí me mandó Alberto, o el imitador, o el ratero, o el farsante, o el que le quieran llamar. ¿En dónde, díganme ustedes que me están viendo, en dónde está mi delito? ¿En dónde? Darles todas estas, estas pruebas para que ustedes tomen la decisión y crean si sí o si no. ¿En eso está el delito? ¿En eso es ser mentiroso? ¿En hacer el trabajo que muchos no han hecho desde el dos mil dieciséis? ¿A canijo, no? Pues sí, realmente sí. Está muy, muy complicado. Ahora, este tipo, ¿en qué le afecté yo? Pero aparte, hay, hay algo bien interesante, mi otro, fíjate que fue a la entrevista, ¿no? Y ya estuvo platicando y todo. No, fue telefónica. Ah, bueno, ok, lo que haya sido. Pero nunca le preguntaron qué hacía en Cojutla o sí le preguntaron. Pues yo que sepa, ¿no? Y luego, pero sí estuvo, ¿no? Pero tampoco contó lo que pasó en Las Vegas. Que sí, que sí me demanda, pues yo tendré que ir a contar, ¿verdad? Porque aparte son cosas que a mí me contó Alberto, o el farsante, o el imitador, o el que le quieran llamar. Para mí, Alberto, ¿ok? Bueno, eso por un lado. Ojalá te demande para que sí sepamos qué fue lo que, qué fue lo que pasó. O sea, en buena onda, no, 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 no trato de entender, pero no. Y ahora, ya va a ser tour de medios, ya va a andar por aquí, por allá, por allá, por allá. Y todos los que quieren echarme tierra, o para sacar, aumentar sus audiencias, ahí van. Está bien, háganlo. Si les funciona, está bien. Algún día, no sé si en un mes, en una semana, en mil años, no sé. A lo mejor ya ni lo veo yo. Algún día se va a saber la verdad. Y entonces, ahí espero que tengan los tanates suficientes para decir que quien dijo todo fui yo. Espero. Estoy respondiendo seriamente sobre todo este tema porque es desgastante que estén fregando. Ahora, también, Filip, me estaba contando de otros personajes que estaban dando la... Pues sí, fíjate que a mí me mandaron, un messenger, me mandaron unos videos de un periodista que no sé si tú ubiques o no, George, que se llama Silva, Marco Silva. Marco Antonio Silva. Ándale, ese. Y pues estaba en el programa con Maxi. Está con Maxi. Ajá. ¿Cómo dirías tú? ¿Con quién? Con Maxi. Maxi. Ah, exacto. Ah, bueno. Pues andaba por ahí. ¿Y qué tal que estaba diciendo, no? Que, que, este, pues, ahora, con lo, con lo que se presentó de Joaquín Muñoz en, en San Luis Potosí, donde le preguntó al presidente y todo el rollo que posteriormente le fueron a preguntar, él no, ¿eh? Pero fue, fueron a preguntarle al presidente que si alguien del equipo cercano a Juan Gabriel había, le había preguntado, le había solicitado apoyo para que él pudiera sentir que estaba seguro y poder salir a la luz pública. Y que el señor presidente. ¿Eso le preguntó Marco al presidente? No, 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 no. Él dijo, a alguien le preguntó al presidente. No, yo me imagino que ese cuate nada más está ahí con ella. No sé si salga a reportear o hacer este trabajo de campo. A Jorge Rojas. Ah, bueno, pues yo. Conferencias. Ok. Bueno, pues entonces que el señor presidente contestó que no sabía ni siquiera de quién le estaban hablando. Eso dijo, ¿no? Entonces dijo, Jorge Carvajal miente, ¿no? ¿Por qué? Porque sigues insistiendo. Eso dijo Marco. Sí, eso dijo. Entonces, que insistes en que está, en que está vivo y pues bueno, que es lamentable, ¿no? Que lo comente de esa manera. Pues no es lamentable, digo, cada quien comenta lo que quiere comentar. Lo que sí les voy a decir dos cosas. Una, yo no puedo creer que un reportero se atreva a irle a preguntar al presidente que si alguien se acercó a él, alguien del equipo de Juan Gabriel se acercó a él para pedir una cita. No creo que alguien se atreva a preguntar esa tontería. ¿Por qué? Porque creo que si alguien es parte de Juan Gabriel o del equipo que se dice de Juan Gabriel, pues es Joaquín Muñoz, ¿no? Y aquí, en todo internet, ya salieron las fotografías de cuando entregó la primera carta. Ya salieron las fotografías de cuando entregó la segunda carta. Ya salieron las imágenes que estuvimos nosotros grabando de ahora en San Luis Potosí, en este pueblo que se llama, ¿cómo? Aquismón. Aquismón, en donde, en donde se ve Joaquín hablando con el presidente, ¿no? Entonces, como que esa, esa, esa pregunta está completamente de más. Y además, si el reportero es bueno y va a averiguarle, pues es muy sencillo, entra el buscador, pone este, el encuentro de, de, de Joaquín Muñoz con el presidente, y justo ahí está apareciendo, en primer plano, miren nuestro video, miren. Es lo primero que te saca Google, ¿no? Es lo primero que saca, ¿eh? Así que, este, a mí se me hace una, una, una tontería, una jalada. Y miren, aparte de todo, ponen como, como, como video, como le llaman portada del video, ponen las imágenes donde se ve a Joaquín Muñoz en medio de este relajó hablando con el presidente. Entonces, preguntarle, ¿alguien se acercó? Pues con que el presidente les hubiera dicho, ¿qué no ves el internet, mi rey? Digo, no creo que haya sido esa la pregunta. Ahora, yo le voy a recomendar a cualquier reportero, ¿por qué no van y le preguntan al presidente, oye, presidente, ¿qué opina de que Juan Gabriel está vivo? Se dice que Juan Gabriel está vivo. A ver qué cuento, qué conteste. Esa sí sería una buena pregunta. Eso sí, lo que conteste va a ser trancaso a nivel de, este, internacional, se los puedo agradecer. Pues ya ves cuando le preguntaron que, que lo dejo aquí, no, las cartas o algo así que le preguntaron, ya ves que dijo, Juan Gabriel es un personaje importante de la, no sé qué. Le mando saludos, ¿no? Dijo todavía. Pero esa pregunta estuvo bien. Ah, sí, claro. Sí, 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 exacto. Ahora, por el lado de, 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 ¿quién, Marco? No, ajá. De Marco Silva, de la Marco. Bueno. Yo a Marco Silva lo conozco hace muchísimos años. ¿Ah, sí lo conoces? Claro. Trabajamos juntos en, 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 en los mismos medios hemos trabajado, hemos coincidido, entonces, este, aparte éramos muy amigos, éramos vecinos en la misma colonia, muchas veces fuimos a cenar a una casa del otro, así, ya saben, es muy agudo, o sea, hay mucha, hay mucha historia alrededor de esto. Ah, nos fuimos a Las Vegas, a un evento de Capaz de la Sierra, ya no vimos hasta de shopping juntas y toda la cosa. Ahora juntas. Sí, 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 bueno, eso no es problema, porque finalmente si él piensa que miento, está bien, ¿no? Es un rollo. Pero aquí lo que me llama mucho la atención es que si me va a criticar, que me critique con veracidad, con tanates, porque de mí podrá decir lo que quiera, pero yo puedo contar en lista la cantidad de notas que he dado desde que comencé esta carrera. Puedo contarlas, y muy importantes, y que han sido retomadas por muchísimos medios, lo puedo contar. Yo quisiera que Marco Antonio Silva me diga una, una, una nota importante de él, que no sea alfombras rojas, conferencias, chacaleos, desde los grandes eventos. Ah, sí, dice, ¿no? ¿Cuáles serán los grandes eventos? Yo no lo vi en los Oscar. Sorry. Entonces, si vamos a hablar, vamos a hablar cosas buenas y malas, no nada más echar mierda. Ahora, no termina ahí la cosa, ¿verdad? Pues no, porque este, contesta Maxine y dice, pues es que lo, lo, lo que me preocupa, dijo Maxine, está muy preocupada, dijo, ojalá se le quite pronto la preocupación. Ay, sí. Porque dice que ya se metió en este rollo Marta Figueroa, que pues sí lo ha hecho, ¿no? Y. Y está bien, pues ella está haciendo su trabajo. Está haciendo su chamba, ¿no? Y entonces dijo, porque ella sí tiene credibilidad. Yo no. No. A ver, yo les voy a decir una cosa, ahí va para la señora Maxine Woodside. Yo les puedo decir que hasta el día de hoy mi credibilidad, aquí está. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Al día de hoy hay gente que cree que Juan Gabriel está vivo y hay gente que cree que Juan Gabriel está muerto, ¿sí? No está comprobado ni que está vivo ni está comprobado que está muerto, ¿ok? Y en la versión de que está vivo estoy yo. Ahí se está. Hasta el momento sigue la credibilidad. Si se comprueba que era un farsante, bueno, la historia va a cambiar, no mi credibilidad, porque yo se los dije. Yo vi a Juan Gabriel. A lo mejor era un farsante. Bueno, pues tienen que comprobarlo, ¿no? Bueno. Pero en el caso de la señora Maxine Woodside, creo que la credibilidad ahorita anda tambaleando, porque recordemos que tan solo hace dos semanas la señora sí mató a un personaje, mató a Lorena Velásquez. No, no. Mandó él que descanse en paz, mi gran amiga, ¿sí? Y a los 30 minutos ya estaba pidiendo disculpas. Entonces, yo por lo menos hablo de un muerto vivo, que no está confirmado nada. Pero ella habló de una pobre muerta que todavía no estaba muerta. A ver, entonces, ¿quién tiene más credibilidad, señora Woodside? Ya basta, ya basta. Y yo tampoco sé ni qué le dice a la señora Woodside. Mira. La última conversación que tuve con ella fue cuando quería que trabajara para su programa. Fue lo último. Hasta ahí me quedé. No la he vuelto ni siquiera a ver, ni forma parte de mis planes para mañana ni para pasado. Entonces, bueno, pero en fin, pues que sigan dándole trabajando duro, ¿verdad? Como Dios manda. Pues sí, pero aparte es muy fácil, ¿no? Sentarte y hablar de las cosas. Pero cuando ya te toca ir a meterte en el borlote y en el relajo y en todo eso, en el etcétera, y en los gastos que ocasiona todo eso, pues ya es distinto. Y a fin de cuentas, volvemos al mismo tema. Son un medio de comunicación. A ver, Marco, Maxine, Juanita Pérez, Tata, todos, todos los que dicen que es mentira, que no. ¿Dónde están sus pruebitas? ¿Dónde están las pruebas de que está muerto? ¿Dónde? ¿Dónde están las pruebas de que es un imitador? ¿Dónde? Ahora ya le dieron hasta más credibilidad al mentado imitador Jauregui o no sé qué, que dice que se le daba dinero para que se hiciera pasar un tipo que ya todos lo han visto, un tipo que ni siquiera se parece a Juan Gabriel. Para eso te, te, miren, les digo que la botijona la mandé a operar y era Juan Gabriel, ¿no? A ver, así como, vamos al no, no. No, no, no. Ah, no. Ay, toda trabada, no sirve. Fíjate, no, 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 no hubiera funcionado mejor. Pero bueno. Te hubieran sacado tus trapitos muy rápido. Bueno, el caso es de que, este, pues bueno, están dice y dice cosas. Yo ya no voy a hablar del tema otra vez, ya, ya me alcanzo. Hasta que vuelva a haber algo importante. Lo único que digo para todos los que están de habladores, demuéstrenme a mí y al público en general, al público que sí me cree, demuéstrenle que Juan Gabriel está muerto y demuéstrenle que es un imitador el que se hace pasar por él. Pues es que es bien fácil como la otra que dijo, ¿no? Han pasado cuántos meses y no nos han demostrado. Entonces tú investiga, entonces tú haz tu chamba. Es periodista. ¿Qué es un periodista? Investigar, no estar eso. Y cuando me lo piensan traer. Pero aparte, George, algo que tú me comentabas en algún momento, que un periodista siempre duda de todo, ¿sí es cierto? Pues debes dudar de todo, ¿no, Filip? Pues sí. Si no, no nos hubiéramos enterado de la Casa Blanca, pero obviamente era Carmen Aristegui. Ah, bueno, ahí se hace. Ah, esa sí es una periodista. Exacto. No nada más es el sobredicho, ¿eh? Es el trabajo. Pero bueno, bye-bye. Adiós, 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 adiós. Hasta mañana. Bye-bye, bye-bye. Esto fue El Show. Bye-bye. Bye-bye.